¡Presentamos Entrevista! Creo que vivimos una, para todos conocidos, una situación mundial en la que tenemos que priorizar definitivamente el mantenimiento de las fuentes de trabajo, volver a la actividad empresarial a todos aquellos, sobre todo a quienes perdieron el empleo. Y creo que cuidar esa fuente de empleo es importante. Es buena la aspiración que tenemos todos por mejorar nuestros ingresos, pero de manera general, en este sentido del salario básico unificado, que no ha tenido modificación en este año, me parece una cosa correcta. La inflación definitivamente, así lo dice, parte del componente de un mejoramiento, digamos, en el volumen del salario, se basa en el cálculo de la inflación. En este caso, se proyecta inclusive una deflación o una inflación negativa para el año 2021. Y en este sentido, pues creo que es correcta la decisión tomada. Vuelvo a insistir, demasiadas personas están en el desempleo. Apenas el 32% de la población económicamente activa en el Ecuador tiene un empleo adecuado. Y creo que es responsabilidad de todos, tanto del gobierno nacional, pero sobre todo del sector privado, incorporar más personas a este empleo adecuado que tiene seguridad social, que tiene estabilidad, etc. Creo que para todos es bueno cuidar esas fuentes de empleo. Ahora, la entrega de un bono de 60 y 100 dólares a los trabajadores que mantienen una dependencia y que no tienen dependencia con sueldo menor a 400 dólares, ¿eso es adecuado o complicaría la situación económica del país? La situación fiscal del Ecuador no es la mejor. El déficit fiscal continúa aumentando y como hemos visto en los últimos meses ha habido una interesante búsqueda de crédito internacional para el país. Y si bien, nuevamente insisto en que mejorar el ingreso de los ecuatorianos, de todos, absolutamente de todos, es una cuestión muy justa, pero yo creo que las decisiones deben ser tomadas en el orden muy, muy pragmático, no en el tema político. Vemos que los bonos, por ejemplo, no favorecen realmente o no solucionan a largo plazo la necesidad económica de un país. Creo que el país necesita incentivar la producción, incentivar el empleo y creemos que una de las formas de hacerlo es ayudando a consumir lo que tenemos en el país, ayudando a consumir lo que producimos los ecuatorianos. Creemos que debería la economía irse mejorando con el consumo de los productos ecuatorianos. Nosotros como Cámara de la Pequena Industria estamos muy, muy concentrados en comunicar a los consumidores en que se escojan los productos ecuatorianos. La forma de dinamizar la economía para nuestro concepto es empezando a consumir lo nuestro. Eso va a generar mano de obra, eso va a generar un efecto cascada, en definitiva, en el que yo le compro al, por ejemplo, al supermercado. El supermercado paga a sus proveedores, el proveedor paga a sí mismo, a sus proveedores de materia prima o contrata más mano de obra. Y esto se va volviendo un efecto de círculo positivo. Ahora, Fernando, también dicen los trabajadores que esta decisión del gobierno únicamente beneficia a los empresarios. ¿Qué opina usted? Definitivamente no es así. Yo creo que lo que más hay que cuidar son las fuentes de empleo, cualquiera que estás fuera. Yo creo que las empresas hoy en día han sufrido un sacrificio muy grande, hemos pasado meses sin producir. Sin embargo, de alguna manera, esa planilla de colaboradores ha sido cancelada. Si bien con el apoyo de ciertas leyes se han facilitado algunas cosas, no nada puntual, pero efectivamente yo creo que lo que hay que cuidar, como se dice vulgarmente, hay que cuidar la gallina de los huevos de oro. No es hora de sacrificar a las empresas, más bien es hora de apoyar, de todos hacer un esfuerzo que ha sido, entiendo, muy, muy importante para todos. Yo creo que las cifras hablan por sí solas. Si nosotros tenemos un 32% de empleo adecuado, significa que el 68% no está en las condiciones de empleo adecuadas. Eso significa que tenemos que velar también por ese 68%, que es una gran mayoría que se encuentra fuera de una nómina, donde usted tiene todas las prestaciones de servicios de salud, todas las prestaciones de un futuro de largo plazo, de estabilidad laboral que tanto se habla ahora. Entonces, es correcto lo que los trabajadores aspiran, yo creo que todos aspiramos de alguna manera un mejor ingreso, pero también hay que ponernos del lado de las industrias que han sufrido, digo, de las industrias, de los comercios, de toda actividad comercial que ha sufrido un enorme deterioro durante esta pandemia, y creo que ese esfuerzo adicional debe ser de todo. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, en todo caso tendremos oportunidad de seguir dialogando sobre el tema económico y la situación de la reactivación productiva del país. Gracias, que tenga un buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Fernando Romero, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de la SOI. Pausa y volvemos.